Eeeh, ¿y qué? Pase este olerío, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Moros Random Lock Y hoy, hoy, comenzamos la segunda parte de este juego Sí, porque este juego, a ver, hemos acabado la liga, pero es que el juego no acaba aquí Que queda otra liga y queda esa batalla final contra el rojo a la que espero llegar Bueno, como ya dije en el último episodio, en el último episodio de la liga de Yoto Eeeh, vamos a hacer cambios, de hecho estaréis viendo ya que hemos cambiado el equipo, ¿vale? Hemos cambiado el equipo completo menos a uno Que será el Pokémon con el que me quede para la siguiente región también Y ese es ni más ni menos que José Ángel II, creo que eso lo ha merecido Creo que eso lo ha merecido el acompañarnos a la región de Canto Y el otro es un equipo que he formado con los Pokémon que tenía en el PC, ¿vale? Veis que son todos evoluciones finales excepto Nuzleaf Que nos falta una piedra hoja por ahí que espero conseguir, espero conseguir Encanto, Encanto la podemos comprar, así que sin problemas Y veis aquí que el juego está parado, sí, he pausado el juego Porque, eh, dejadme un momento, no estoy viendo nada Eh, quito la pausa Porque me ha llamado el profesor Oak y no sé si tiene que ver algo esto Lo único que habéis perdido es mi madre que me dice que el profesor él me está buscando Bueno, soy el profesor Oak, veo que has capturado un montón de Pokémon Pensaba que era una llamada importante Me llama mi madre, pero si estoy aquí en la puerta de casa, ¿para qué me llamas? Ha salido a comprarme algo, ¿no? Perfecto, me parece perfecto, sí Bueno, pues como digo, vamos a ver el equipo Los he puesto a todos a nivel 48, ¿vale? Más o menos en nivel al que estaban en la liga Y, bueno, tenemos aquí a José Ángel Segundo Que es el Pokémon que, como he dicho antes, nos va a acompañar a Canto Y después un nuevo equipo, con Glaceon Que ya dije que quería, quería Glaceon Quería Glaceon en mi equipo de Encanto y lo vamos a tener Eh, Nuzleaf, como decía antes Es el único Pokémon al que le falta una evolución Y es una evolución con una piedra Que espero conseguir Encanto Como digo, en Ciudad Azul o no se puede comprar, así que Yo creo que en cuanto lleguemos a Canto Intentaremos ir para allá a comprarla Después tenemos a Kimono Este Staraptor, ¿no? Teníamos al pequeño Starly Y ha evolucionado ya Staraptor Y veis que está bastante bien Está bastante bien Tenemos también a Cerviño Que vuelve Cerviño Y mirad este Crowdown Qué estadísticas tiene Y qué ataques, tío Tiene muy, muy buenos ataques este Cerviño Y por último Wow Sí, he puesto Ariados, tío He puesto Ariados, ¿por qué? Pues no sé, tío, pues no sé He puesto Ariados, sin más Eh, a lo mejor había mejores Pokémon A cada uno le gustan unos Pokémon Yo he elegido estos cinco Y de momento son los que hay Ya en cuanto vayan muriendo Si es que mueren, pues Ya iremos cambiando Nos dan el ticket barco Vale, perfecto Nos dan el ticket barco para que podamos ir a Canto Si vas a Canto saluda al Profesor Oak Lo saludaré, Profesor Elm No te preocupes por eso Eh, vamos al equipo Que por cierto, Warro El pequeño Warro Que no sé por qué digo pequeño Pero bueno, Warro murió Murió Pero no pasa nada, no pasa nada Bueno, Cerviño es ahora el Pokémon con vuelo Sí, un Crowdown volando Un cangrejo volador No me lo preguntéis No me lo preguntéis porque Crowdown Puede aprender vuelo, ¿vale? Se está randomizado, tío ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, eh Tenemos un nuevo equipo Un nuevo equipo al que tendremos que acostumbrarnos Y con un Único integrante que Que ya conocemos, ¿no? Que es José Ángel II Que ha estado gran parte de la serie con nosotros ¿Qué pasa? Cada vez despillas una obra de campeón más intensa Soy campeón de la liga, Profesor Oak No lo sabes, ¿o qué? A pesar de tu posición No descuides la Pokédex Tiene que estar a la altura Déjame echarle un vistazo Voy a mejorar tu Pokédex con el modo nacional Sí, porque supuestamente en el juego A partir de ahora Puedes encontrar Pokémon ya de cualquier región La cosa es que esto es random Así que Ya desde el principio Podríamos encontrar Pokémon de cualquier región Pero bueno Si vas a la paleta Dejate caer por mi laboratorio Y enséñame cómo llevas la Pokédex Me lo pensaré Me lo pensaré Bueno, vamos a hablar con este hombre Sí, toma mi ticket barco Y ahora Ahora vamos a ver el barco Sí, vamos a ver el barco Porque ahora Tenemos el trayecto este en barco En el que Tenemos que hacer Cosillas, eh ¿Cómo se llama el barco, por cierto? ¿Tiene un hombre o...? ¿Tiene un hombre el barco? No me dicen nada ¿No tiene un hombre el barco? ¿Cómo se llama el barco? ¿El SS Aqua? Vale, vale, vale Y nos vamos a ir a Ciudad Carmín Vale Joder, ya tenemos aquí ¡Hombre! Este hombre que está buscando su nieta, ¿no? Sí Perdona, es que soy un manojo de nervios Mi nieta ha desaparecido Es muy pequeña Si lo ves, por favor Házmelo saber Me lo pensaré Me lo pensaré, compañero Bueno, esta es mi habitación Aquí tenemos el PC Por si hay que cambiar Por si hay que curar Por si lo que sea No hay nada aquí, ¿verdad? ¿Aquí puedo descansar? ¿Para curar a los Pokémon? ¿Qué pasa? Una buena cama, dormir Ah, sí, sí, sí Esto sirve para curar Vale, perfecto Vale, si lo necesitamos Podremos curar aquí Vale, pues, no sé Vamos a ir combatiendo aquí Contra la gente, ¿no? Que haya Bueno, es que Hacer combates así porque sí Pues tampoco es que Me haga mucha gracia Por cierto Por cierto Tengo que comentar una cosa Encanto Lo que voy a intentar hacer Encanto Es Hacer el recorrido Original Por así decirlo, ¿no? Es decir Voy a intentar Conseguir La primera medalla La de Brock Y no la de Ciudad Carmín ¿No? Que es la primera ciudad En la que estaré Voy a intentarlo Eh, vale Este es el que está durmiendo Vale, a este hay que venir A despertarlo ahora Bueno Eh, vamos a Vamos a ver ¿Tú qué? ¿Muchos pasajeros son entrenadores? Sí, sí, sí A ver Si no hay objetos ni nada por aquí No voy a No tengo interés por luchar con nadie A ver Puedo además evitar los combates Pero no hay objetos por aquí ni nada, ¿no? Aquí en la cama No hay nada Pues la verdad es que Paso de Paso de combatir Porque sí, tío Es que Paso, tío Paso Voy a hacer los combates Necesarios Dime que en esta papelera hay algo Tío Si hay dos papeleras Tiene que haber algo No me jodas Hay dos papeleras Y las dos vacías, tío ¿Para qué ponéis papeleras vacías, tío? Game Freak ¿Qué hacéis, tío? No sé qué hacen los de Game Freak En serio Eh Hola Este es el hombre este Que está buscando la nieta, ¿no? Todavía no he podido encontrar a mi nieta Sí, sí, sí La busco, la busco Tranquilo, tranquilo No sé dónde está, ¿eh? Ahora mismo no tengo ni idea De dónde está la nieta de este hombre Vamos a buscarla Bueno, aquí no hay nada, tío No hay nada Aquí no hay nada más No, pues entonces Este tiene que estar abajo Este hombre En vez de buscar, tío Se pone ahí Espera que la busque yo Es increíble Vaya vuelo Vaya vuelo De verdad Bueno, la niña ¿Dónde está? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está? Por aquí no está Hay uno que está echando todo a la pota, ¿verdad? Sí, sí Compañero Lo estás pasando mal, ¿verdad? ¿Me estás vacilando o qué? Bueno, pues nada Combate contra el malabarista Eloy Sí, me saca un Pelipper Nivel 37 Bajo de nivel, ¿eh? Vamos con el fado Lo voy a destrozar Vaya, le saco 13 niveles Vamos a morir Pelipper Woufet No, no, tío Es que me están vacilando Me están vacilando Primer combate Y ya me están vacilando Primer combate Y ya me están vacilando Woufet ¿Por qué me están vacilando? Pues porque Woufet Era mi Pokémon, tío Era guarro Vamos con Tajombrío Que además de Tajombrío Fue el ataque que he matado Woufet, tío Tranquilidad ¿No lo he matado? Me hace metrónomo Y me hace metrónomo Y le sale lanzallamas, tío Creo, o algo de eso Madre mía ¿Cómo está la suerte? A ver, Roserade ¿Qué le podemos hacer a Roserade? Mira, tengo Rayo Aurora Con un cerviño Venga, vamos a ir así Enseñando un poco al equipo, ¿no? Vamos a ir Dándole caña un poco al equipo Rayo Aurora Salpicar Me hace salpicar, tío Me hace salpicar Y mirad lo que me quita Salpicar Que soy de tipo agua, tío ¿Cómo es esto? Y Rayo Aurora No lo mato Me va a volver a hacerle salpicar Ahora me va a quitar más o menos Y ese Rayo Aurora Va a destrozar a Roserade Vale Tranquilidad Tranquilidad, ¿vale? No sé por qué ese hombre quería luchar No me lo preguntéis La niña Pues tiene que estar por aquí A ver, aquí Tú vas a querer luchar, ¿verdad? Sí Sí, va a querer luchar Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Makugita Makugita, Makugita, Makugita Te vas a comer un enfado Que vas a morir Vale Haunter Haunter ¿Qué tengo contra Haunter? Claro, es que ahora mismo Tampoco sé muy bien los ataques y eso Contra Haunter Tengo el paranormal de WoW Aquí Ariados Venga, vamos a intentar cambiar siempre de Pokémon Para enseñarlos a todos, básicamente ¿Qué ha hecho? Ha hecho imitación Pero no sé qué hace imitación Bueno, se ha comido el paranormal Y ha muerto Vale ¿Podrías buscar a mi compañero? Estarás quedándose del trabajo por alguna parte Vale Vale, ahora es cuando tenemos que ir a por el compañero de este hombre Que es el que hemos visto ahí antes dormido Vale, increíble Increíble Ya que estamos voy a curar, ¿vale? No pierdo nada de tiempo Bueno, realmente sí Realmente sí que pierdo tiempo A ver, voy a intentar pasarlo rápido Venga Algo rápido Venga Vamos allá Y venga Nos tenemos que enfrentar a este hombre ¿Lo sabéis? Si no lo sabéis lo digo yo, vaya ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué me ha pasado? ¿Que me había quedado dormido? Ni se te ocurre insinuar algo así Estabas dormido Estabas dormido Que he venido antes Máquina Un marinero de servicio jamás se escondería para escaquearse Déjate de historias y ponte en guardia Saca tu Pokémon Lo saco y te destrozo Así de simple Así de simple También lo que quiero Lo que no he pensado En ningún momento Es el tema niveles, tío ¿Cómo está el tema niveles de los gimnasios de canto? Porque yo he puesto a mi equipo al 48 A ver A ver, a ver, a ver Si la rica Pokémon está al 50 Tienen que estar a más de 50, ¿no? Obligatorio Deberían Están a más de 50 A José Ángel II Debería dejar de usarlo Voy a intentar dejar de usarlo Voy a quitarlo Voy a sacar a Cerviño Contra este Cacnea Que se va a comer a un vuelo Muy interesante, sí El Cangrejo Volador Ahí está El Cangrejo Volador Y no sé qué me va a sacar Painko, ¿o he visto? No, no he visto nada No sé qué me va a sacar Voy con Deseador Furret Furret Ahora tengo Desquite Me hace Empujón Cuidado el Empujón Que soy tipo Hielo Desquite Tiene Tiene el doble de potencia Si me hieren Fuera Desquite es un muy buen ataque Eso sí Tenemos el problema con Glaceon Que me he fijado Que Glaceon es un Pokémon Que va por ataque especial Y creo que no tiene ningún ataque especial Sí Lo digo en serio Lo digo muy en serio Lo único que no he hecho Con estos Pokémon Es el tema de Es el tema de A ver si lo digo Sí El tema de gastar las Las ¿Cómo se llama esto? Es que ama es corazón Tío Para recordarles Movimientos Es lo único que no he hecho Pero de momento Creo que es algo Que no hace falta Vale Vamos a El camarote de capital Bueno A lo que sea esto Y aquí está Compañero Con la niña Con la nieta Del viejo ese Que se despreocupa De su nieta Capitán Venga Juegue conmigo Madre mía la niña Madre mía la niña Ya que él no tiene ganas Quiere jugar tú conmigo Vamos a jugar al escondite Primero me escondo yo Tú cierra los ojos Vale Me esconderé Capitán ¿Qué pasa? Por favor habla con ella Aunque parezca que no estoy haciendo nada Un capitán de barco Está siempre liado con mil tareas La niña ha salido de su camarote Como no puede bajar del barco Seguro que se ha escondido En algún sitio Vale Creo que sé dónde está Creo No me hagáis mucho caso Pero creo que sé dónde está Bueno voy a ir a ese sitio Directamente Y si no está pues Pues nada Creo que es por aquí ¿No? Es por aquí verdad Estás escondido aquí Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Venga sal de ella Anda que te he visto ¿Me has pillado? Bueno ya es hora de que vuelva con mi abuelo Sí vete Vete con tu abuelo Anda Vete con tu abuelo Venga Y ahora en principio El barco ya Supuestamente ha llegado A Ciudad Carmin Quiero darte esto en agradecimiento Me da el... Red metálico Que nunca he sabido lo que es Nunca he sabido lo que es el red metálico Bien ¿Te lo describen aquí o algo? Película metálica que fortalece los ataques de tipo cero Debe llevarlo a un Pokémon Sí, pero no dice No dice que es exactamente Bueno, da igual Eh... Hemos llegado a Canto, ¿verdad? Sí, hemos llegado a Ciudad Carmin Pues Ahora Estamos en Canto Estamos ahora mismo en Canto Por fin Me llama Lira ¿Qué quieres? Hola soy Lira ¿Cómo estás? Acerqué la nariz a Maril Y resulta que huele a trapo sucio Qué shock A partir de ahora lo voy a lavar a conciencias ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué dice, tío? ¿A mí qué me importa lo que huele a Maril, tío? Madre mía, madre mía Vale, me deja salir Este de aquí parece Bill, tío No, no, no es Bill ni de coña, ¿no? No, no, no Vienes de Yoto Qué interesante Y hay muchos Pokémon fabulosos Pues si tú lo dices Si, la verdad De Yoto ahora mismo en mi equipo Solo tengo un Pokémon Que es Ariados Tengo tres de Sino Y otros dos de Hoenn ¡Hombre! ¿Qué pasa, Suicum, compañero? Y Eusin aquí también Madre mía Qué rabia Pensaba que desde aquí podría tenerle una emboscada a Suicum Pero si es capaz de correr sobre el agua No tengo ninguna posibilidad Al menos con tanto perseguir a Suicum Me he familiarizado con sus formas de actuar Y empiezo a adivinar sus movimientos Suicum aparecerá en un lugar cercano al agua No cabe la menor duda Lo siento, Espectre Pero debo irme ya La siguiente aparición de Suicum De Suicum es en la ruta Entre Carmín y Fucsia Es decir Por aquí a la derecha Es más a la derecha Es al este Al este de aquí Prácticamente Entrar al Puerto Carmín Estamos en Ciudad Carmín Sí Estáis viendo que ya estamos en Ciudad Carmín Pues bueno Tenemos dos opciones Irnos al gimnasio O pasar de gimnasio La opción por la que yo he puesto Es la de pasar de gimnasio ¿Por qué? Por lo que he dicho antes Quiero hacer la ruta Como si estuviese empezando en Canto Es decir Irme a Ciudad Plateada Y desde Ciudad Plateada Hacer todo el recorrido De Canto Es lo que me gustaría hacer Lo que me gustaría hacer Pero no sé si lo voy a hacer Me gustaría Me gustaría hacerlo De hecho Creo que se puede hacer ¿No? Es decir Es algo que Puedo hacer sin problemas ¿No? Para ir a Ciudad Plateada Lo que tendría que hacer Es ir por la cueva de Iglet ¿Verdad? Pero aquí está Snorlax ¿Quiere decir esto? ¿Quiere decir esto? Que me hace falta La tarjeta de la radio La tarjeta de la radio Para el Pokegear Y quiere decir esto también Para poner la Pokeflauta Quiero decir ¿Y qué más quiere decir esto? Pues que nos toca ir A Pueblo Lavanda Y si nos toca ir A Pueblo Lavanda Pues nos vamos a ir A Pueblo Lavanda Pero estamos en la ruta 6 Y vamos a capturar Nuestro primer Pokémon de Canto Que es Me estás vacilando Me estás vacilando ¿Cómo me estás vacilando hoy? No voy a coger No voy a capturarlo ¿Vale? No cuenta No cuenta porque es un Pokémon Que ya he tenido ¿Vale? Me están vacilando Tío Me están vacilando Vale Voy a aprovechar Y voy a ir a por Ultras Voy a ir rápido Voy a intentar ir rápido Joder Vale Voy a ir rápido Voy a comprar Ultra Balls Porque recuerdo que no tengo Recuerdo que tenía dos solos Vale ¿Quién puedo comprar? Bueno De hecho De hecho Tengo que decir Ojo Me he acordado ahora Con esto de las Ultra Balls Eh Antes de Antes de empezar Cuando he estado subiendo de nivel A los Pokémon Eh Me ha salido Raikou Me ha salido Raikou Tío Le he tirado una Rapid Ball Así de risas Y lógicamente No lo he capturado ni nada Pero bueno Es curioso ¿No? Curioso que me haya salido Raikou Tío Mientras subía ahí un poco de nivel Me ha hecho mucha gracia Me ha hecho mucha gracia Tío Tenía que comentarlo Bueno Ahora sí Vamos a por el primer Pokémon De la ruta 6 Joder Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira Pues hay un objeto allí Pues mira Si no me llego a enfrentar a esta Ni me entero Enfado para este Bullpix Venga Bullpix A la tumba Vamos a pillar el objeto Y ahora sí Vamos a ir a por el Pokémon De esta ruta Me dan legado Sí, lo que tú quieras Dame lo que tú quieras Pero vamos Con el primer Pokémon De canto Que es Ni más ni menos Que Turwig Sí, 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 sí Sí, 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 sí Torterra Te puedes venir al equipo Vamos a calmarnos un momentito ¿Vale? Vamos a calmarnos Turwig Otro inicial más ¿Pero cuántos han salido ya, tío? Me salió Starmander al comienzo Después Que si un Trico O un Torchig Después de un nuevo Trico Después está Inflosion Y ahora me sale Turwig El sexto inicial, tío De esta maldita serie Joder Uh Eh, te vienes 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 al equipo Eh, debería haber mirado Si tenía movimientos para Movimientos en plan para Para, no sé, tío Para quitarle vida O para dormirlo O para envenenarlo O para algo Tengo Tengo el gas venenoso este ¿El gas venenoso este hace daño? No hace daño Solo envenena A ver Por probar podría Vale Vamos a probar así Con Ultra Balls De risas ¿Vale? Así un poco de risas Y si veo que cuesta Lo enveneno Y que le vaya bajando un poco la vida Turwig Eh Te vienes al equipo Y ya está Es que no hay más A ver Turwig No me seas pesado Llamarada Llamarada es un gran ataque El problema es que Torterra no es un Pokémon No es un Pokémon especial Es mucho más físico Pero así Llamarada es un buen ataque Vamos de nuevo con Ultra Ball Eh, Turwig Turwig A ver Turwig, compañero Eh Uno Turwig Vale Le tiro Uno más Si no lo enveneno, eh Turwig 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 Me estabas tocando un poco los huevos Llamarada Adiós Bueno, da igual, da igual Tengo mucho Mucho más nivel No debería haber problema Vale, el envenenoso Vale, el enveneno a la primera Vale Ahora espero quitarle un poco más de vida A ver, voy a cambiar de Pokémon lo primero Eh, porque Puede que me quemen con esa llamarada Y no me haría mucha gracia Vale, está bajando vida el veneno Vale, vamos con Ultra Ball otra vez A ver Ahora te he bajado un poco la vida Estás envenenado de más Turwig Uno Turwig Turwig Joder, solo tiene tacas de tipo fuego o qué A ver, Turwig Turwig Venga, va Venga, va En serio Déjate de tonterías Y captúrate Uno Turwig Que al final te vas a morir con el veneno Te estoy avisando Turwig Te estoy avisando Está más o menos ya a mitad de vida Turwig Ultra Ball Uno No, uno no Todavía no Uno Dos Tres Cuatro ¿A que no era tan difícil, Turwig? ¿A que no era tan difícil? Joder No era tan difícil No era tan difícil Pues Turwig Tú Pokémon clave que eres De momento No va a venir al equipo Bueno, o sí O sí Creo que si lo voy a poner en el equipo Lo voy a poner por North Leaf Turwig Te vas a llamar Álvaro II ¿Por qué? Pues porque sí Porque No hay nombres para motes Y Álvaro fue Ese Don Fan fue un Pokémon clave Y por qué no que vuelva ahora Como Como segundo Como José Ángel II O como Venega II O como Cerviño con Eñe En vez de NH Pues ya está Pues eso Álvaro II Que es un Turwig Y que No voy a poner en el equipo Todavía Pero Va a venir Va a venir al equipo Dentro de poco Para el siguiente episodio Seguramente ya lo tenga en el equipo Ahora mismo no lo voy a poner Porque tiene un nivel muy bajo Y paso Paso de De que muera No podemos ir por ahí Pero sí Por aquí Y de por aquí podemos ir a Ciudad Azafrán Y de Ciudad Azafrán Supuestamente podremos ir a la derecha Hacia Pueblo Lavanda ¿Verdad? Dime que sí Vale, podemos ir por la derecha Ruta 8 Nueva ruta Con los moteros ahí a tope Y Ruta Uf Cuidado con este Que no tengo Nada de ganas de enfrentarme a él Vale A este lado no te giras ¿No? No se gira Vale Aquel combate doble Aquel combate doble Pero no ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me han visto, tío? ¿Cómo me han visto? Bueno, pues nada Pues me enfrentaré a ellos Pareja joven Igor y Liz No sé cómo me habéis visto Un cascún y un raltz ¿Un raltz? ¿Al 43? No, no entiendo muy bien eso Pero Me da igual Está Yido afecta a todos Ah, no Solo a los dos de allí Pues ya está Pues ya está Hasta luego Hasta luego está Yido Y fuera a los dos Ya está Hasta luego Hasta luego Voy a quitar a José Ángel De segundo de primeras ¿Por qué? Preguntaréis Pues porque es un Pokémon Que Está a nivel de 50 Vale Que es el nivel máximo De la liga Pokémon Y no sé yo No sé yo A qué nivel van a estar Los líderes de canto También me tengo que enfrentar A ti Me enfrentaré a ti Pobre hombre Duque Trifón Madre mía Duque Trifón Un espinda Vamos con aire afilado No le quita mucho aire afilado Es especial Pero Tiene porcentaje alto de crítico Y ahí está el crítico Me llama mi madre Se lo voy a coger Venga No le voy a hacer el feo Venga Si me has comprado algo Ya me pasaré por una tienda Y Llegamos a Pueblo Lavanda Donde supuestamente Tendremos que obtener La tarjeta radio O algo de eso Ahora mismo Ando un poco perdido Pero como he dicho antes Me gustaría hacer el recorrido De medallas De canto El original Entonces Me hace falta La tarjeta radio Para el Pokegear Para despertar a Snorlax Meterme por el Tunnel de Iglet Y acabar En Ciudad Plateada Para ganar La primera medalla A Brock Pero eso es algo Que ya veremos En el siguiente episodio ¿Vale? Porque esto lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!